Cuba Información Vamos mi gente, vamos de frente Hacia el futuro hagamos lo diferente Que todos juntos somos más fuertes Viva Venezuela, Venezuela Nosotros formamos parte de un movimiento que se llama Movimiento de Pobladores que tiene dentro de sí una cantidad de organizaciones una serie de organizaciones que son la organización popular para la resolución de problemas ingentes de la población en el caso de vivienda, en el caso de inquilinos en el caso de los ocupantes, etc. Ese movimiento tiene una importante participación a nivel de toda la ciudad, particularmente en Caracas y nosotros sabemos que a pesar de que efectivamente en un momento histórico, nosotros no necesitamos los medios cuando hubo el golpe contra Chávez, Radio Bemba fue el que funcionó y más tarde se incorporaron sobre todo los medios de la población de los que estaban organizados, los medios alternativos nosotros sabemos que lo que tenemos frente a nosotros de las organizaciones que tienen que ver con la comunicación son sumamente poderosos y nosotros, el pueblo, tenemos que ser tan o más poderosos que estos medios para poder enfrentar la mentira para poder enfrentar las políticas que nos quieren imponer para poder enfrentar la cultura que a través de los medios nos quieren imponer y que nos impiden realmente alcanzar la libertad que queremos En Venezuela eso es así o sea, las mujeres son la vanguardia en todo sentido en la organización comunitaria son las jefas de familia que están en las comunidades que son las que organizan al pueblo en los partidos políticos inclusive sobre todo en los partidos políticos nuestros de la revolución son las mujeres las que están abajo nosotros tenemos además las mujeres en todas las instancias de gobierno Venezuela de verdad es una mujer y nosotros somos las mujeres que llevamos adelante eso es desde hace mucho tiempo para acá ahora bien, nosotros creemos que todavía a las mujeres nos falta, ¿qué cosa? no basta con que hagamos la tarea sino que esa tarea sea reconocida para poder tener aquellos espacios en los cuales nosotros podamos decidir que es uno de los aspectos que tenemos que seguir avanzando porque estamos en todos lados pero en el momento de las decisiones o de los grandes cargos que son los que deciden entonces a veces se nos olvida que son las mujeres sin embargo, nosotros, por ejemplo en las grandes, digamos, instituciones del Estado hemos tenido mujeres hubo un momento en que solo el presidente no era una mujer, sino todas las otras instancias la presidían las mujeres ahora bien, a nivel de, digamos de las organizaciones sociales las mujeres hacen la tarea y cada vez que hay que nombrar alguna, digamos, instancia en las cuales debamos asistir, etc. entonces salen los hombres, ¿sabes? pero son las mujeres las que hacemos la tarea y yo creo que eso tiene que ser evidenciado y yo creo también, yo soy una convencida que nosotros hemos alcanzado victorias gracias a las mujeres gracias a las mujeres gracias a las mujeres